Muy buenas chavales, aquí volvemos con DWS, que ya había dicho que lo voy a subir junto con Modern Blade. Subiré los vídeos a veces todos los días seguidos, a veces cada dos días, cada tres, pero no dejaré de subir vídeos cada semana, eso seguro. Bueno, vamos a ver, porque tengo una actualización pendiente ahora del DEU, que eso mola, mola, la verdad tengo que decirlo. Y vamos a ver qué opinan, me costó lo cogiendo una oferta de Navidad a 22€ y ahora resulta que está a 50€. Pero bueno, es lo que aquí, vamos a darle caña para que vean como es FAMETO. Y mañana lo subiré cuando el mando se ponga bien, para que vean como es FAMETO. Estoy en la clínica, esperándote. Lo siento Alex, iré en cuanto pueda. No pierdas de vista lo más importante. Lo siento, este sitio me trae recuerdos, no tardes demasiado. Como les dije, este juego, personalmente la campaña es muy llamativa, es bastante buena. Lo poco que he jugado me ha encantado, lo que es Modern Blade es lo que me ha... A este le dio dos patas en la boca. Deja mucho... No sé si lo habrán corregido... ...donde... ...que cambie hacia él. Este es la prima, está haciendo cosas raras, como... Por ejemplo, se me va al mando y hace así, una puerta completa y tal. No sé si será por el momento en el que me entra... ...Tirona. Pero bueno, sigamos con lo que tenemos que seguir. Y... ...vamos a explorar un poquito más este juego. Porque sé lo mismo que... ...y vamos a explorarlo poco a poco. Esto es... Este juego, a ver cómo explicarlo. El tío es como un robot. O sea, un robot... No, no es un robot, es como... Es que no sé explicarlo. Tendría que empezar el juego entero, es... Son prototipos. O... Creo que sí es un robot. Pero con ciertas... Ciertas habilidades. Y normalmente... Este... Tiene sentimientos en el sentido de... O... Estaré yo mal. Pero... Por lo que he entendido. Porque resulta que está el DOS 1. Eh... Este... ¿Por qué me va a matar? No lo entendí. Porque es lo que está explicando. Tiene... Poderes, no. Desarrollabilidades. A ver... Puede ver con los ojos a través de las paredes, etc. Tiene... Ah, tiene... O sea, es que... Ya lo irán viendo a medida que desarrollo. Porque voy pasando la campaña y jugando un poco por multijugador para que opine. Que... A mí... Como dije... Es una opinión personal. La campaña me parece bastante buena. Pero el multijugador no me gusta nada. O seré yo que soy un tronco y no sé usarlo. Pero resulta que eres un virus y vas... Metiéndote en los sistemas. Pero... ¿Qué gracia tiene esto? O sea... Meterte en los sistemas... En los sistemas, ¿y qué? Te meten en el sistema, hackean una cosa y ya está. Eso me parece... Un poco absurdo. Estoy en la clínica, esperándote. Lo siento, Alex. Iré en cuanto pueda. No pierdas de vista lo más importante. Lo siento, este sitio me trae recuerdos. No tardes demasiado. Ya no me acuerdo cómo era todo. Vea, aquí se le puedo poner tipo de munición porque es PM. Es la que suelo usar para el modo multijugador porque... No me acuerdo de nada. No. 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 Lo siento. No. 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 No va a tenerlo. Vamos a ver lo que nos piden esta vez Es mérito de Nathaniel Brown Pero me pone muy nervioso En las cloacas Absurdo No capitán Por supuesto Es cierto Un mariposa Un mariposa Un mariposa Voy a disparar Era la policía la que me dispara Vamos a seguir Yo no se lo que va a haber aquí Aquí prácticamente puedes coger todo ¿Qué? La clínica se construyó porque Praga nos veía como su futuro Y ahora mira Los tiempos cambian Alex Lo sé Créeme Tengo cicatrices que lo demuestran Llevamos meses trabajando juntos y sigo sin saber mucho de ti ¿Quieres pescar alguno de mis secretos? Solo los buenos ¿Cómo te uniste al colectivo Jagernot? Me sacaron de un aprieto antes del incidente Trabajaba para Bell Tower Transportaba un VIP por Panamá y me toqué con algo gordo Algo que unas personas muy importantes no querían que nadie supiera Así que ordenaron a Bell Tower que me mandara ¿Te avisó a Yannot? ¿Te sacó de allí? Un amigo de Yannot Alguien del colectivo que también trabajó para Bell Tower No te metas con esa gente, Adam No tú solo Lo aprendí por las malas Vamos a preguntarle por Praga ¿Eres valioso? Podrían haberte enviado a cualquier parte ¿Por qué a Praga? ¿De verdad necesitas preguntarlo? Desde el incidente la paranoia y el racismo se comen viva esta ciudad Todo el mundo está pendiente de cómo esta ciudad gestiona el problema Aumen No sabía que todo el colectivo fuera pro-Aumen No todos lo son Pero nuestros enemigos necesitan caos para operar Para tocar la nota apropiada Para tirar de la cuerda correcta Y Praga tiene mucho de eso ¿Dices que tenemos algo? Sí, escucha esto Habría estado bien haberlo sabido Enviar a tu equipo a Dubai fue cosa mía Pero ahora debemos seguir las normas Céntrate en la ARC ¿Quieres que les culpe de todo esto? ¿Los atentados de Praga? ¿La intrusión en Versalife? ¿Y lo de Dubai? Oficialmente en los cinco ataques participaron terroristas aumentados ¿Ha quedado claro? De acuerdo Pero necesito los informes para poder demostrarlo Porque la ARC no opera en Norteamérica Es una trampa para la ARC Adam Te enviaron aquella emboscada en Dubai Y ahora se lo intentan colgar todo a la coalición Te dije que Miller estaba sucio A ver que ponemos, que ponemos, que ponemos, que ponemos Si no pinta bien me sacó de Dubai y me puso en lo del atentado Creo que me enviará a Golem City O a mi me parece que Miller cumple orden y creo que no le hace mucha gracia Creo que va a estar de acuerdo Si, no pinta bien Me sacó de Dubai y me puso en lo del atentado Creo que me enviará a Golem City ¿Al complejo Utulek? Aquello no te gustará Lo construyó el Grupo Santo como alojamiento temporal para los trabajadores Pero ahora... Ahora es hogar de los Aumens sin licencia de la República Checa Y el lugar donde la ARC tiene su... Yo soy un Aumens, me da ¿Qué están planeando? Si no mal recuerdo Tenemos que ser inteligentes, Alex Piensa en lo que vimos ¿Qué era eso de VersaLife? ¿Te refieres al asalto que nunca tuvo lugar? Sí, empecé a investigar eso justo después de descifrar la conversación ¿Qué tienes? Lo que te dije, Tim Es el asalto que nunca tuvo lugar VersaLife es una de las farmacéuticas más grandes del planeta La única que sigue fabricando neuropocina Si alguien se hubiera colado, menuda noticia Esos tíos son listos, Alex Se creen intocables y la mayoría de las veces lo son Si queremos pillarlos, debemos ser más listos que ellos ¿Qué era aquello de VersaLife? Sí, y... ¿Qué tiene eso que ver con la ARC? ¿Por qué culparlos de un asalto? Si quieren que parezcan terroristas, supongo que depende de lo que digan que robaron A ver qué tiene el colectivo Si es una conspiración, el asalto será un hilo del que tirar ¿Qué vas a hacer? Sigue investigando Si hay una trama Illuminati para culpar a la ARC, esa intrusión encajará en alguna parte Me recuerda el método de hablar al Fallow En el sentido de que tiene varias opciones para... ¿Ves lo que les digo? Puedes coger todo Y lo puedes lanzar, así que... Puede... Con... A ver, esto que es inyector estimulante Vale, esto de puta madre Puedes coger absolutamente creo que todo, ¿eh? Las piezas de fabricación, yo pensé que... Que eran una mierda Y mira, mira como es el periódico todo electrónico, lo vendo Hacker publica un correo robado Tampoco es cuestión de pegarnos 20 horas aquí... Explorando porque ya tendremos tiempo de eso Esto por ejemplo si me interesa Porque a veces te quitan la vida bastante rápido Enuelli Ahora tengo que salir A ver si no me ven ningún policía This week ¿Listerna un bombón pues no tu compromiso? ¿Right? ¿Por qué? Porque como me ven voy a tener que abrir fuego Y reventarle la cabeza Zona de patrulla despejada Vale, salimos con éxito, ahora tendremos que ir al siguiente objetivo. Me te den por culo. Archivo de actualización preparado para instalar, no sé de cuánto fue la verdad. Vale, para hackear lo que hay que hacer es llegar hasta el final. Vale, este llegamos con éxito, rotundo además. Parece que es fácil, pero he visto... He visto consolas, una de las primeras creo que fue. A lo mejor creo que es el multivodor, o aquí fue. Bastante compleja. Qué guapo está todo ya. Muy bien, piezas de fabricación. Quedillo, todavía no sé para qué se utilizan. Pero la avioneta está guapa. Vamos a seguir por aquí. Esto siempre es útil. Deja. Eso ya lo voy a dejar. Vamos a ir por donde nos dicen. No vamos a hacer cosas secundarias. Porque quiero que vean más o menos que se introduzca dentro de cómo es el juego. Oye, tengo que colgar. Gracias. ¿Problemas? Nada que no pueda manejar. Estamos esperando a Shikane. ¿Se quedará cuando yo esté en Golem City? La policía estatal las dejó esta mañana. Este juego todavía no lleva un año en el mercado. Creo que salió en agosto de 2016. Un hombre con su dadera amarilla dejando bolsas donde estallaron las bombas. ¿Hacerme con él? Creía que sólo iba a hablar con él. No se le ve la cara, pero las bolsas son las mismas que usaban Talos Racker y sus trabajadores sociales en el complejo Utrecht. No sé yo. Tres atentados en Fraga en seis meses, Jensen. Todos después de que el líder de la ARC se mudara al gueto. Racker debe responder por estos ataques. Aquí está tu piloto. Vamos a ver. ¿Quinientos de experiencias? ¿Experiencias? Serán para las habilidades, supongo. ¿Este quién es? Debería ser fácil. Así que ya hemos decidido que es culpable. Solo necesitamos hablar con él. En nuestro campo. Vaya políticas tiene a juego. Sin tener pruebas declarar lo culpable. Pero llegar hasta Racker sí. El territorio de la ARC está bien defendido. Nadie pisa aquello. ¿Ni siquiera la policía? No puede. A Racker no le obligaron a ir a Colem City. Entró pagando. Más bien sobornando. Amenazó con hacer públicas las pruebas de una crisis humanitaria. Una que el Consejo de Seguridad de la ONU ha estado tapando. Manda cojón. Dijo que obligaran al gobierno Checo a entregarle parte del complejo Uduic. Territorio a cambio de silencio, por así decirlo. Guarda el secreto y garantiza su seguridad y la de sus seguidores. Es listo. Entonces, ¿cómo entro? He hecho un trato con un chaval nuevo en la ARC. Un candidato llamado Tibor Sokol. Le he prometido sacar a su familia del complejo si te deja atravesar los puntos de control. ¿Confiamos en el chico? Tanto como en cualquier otra persona desesperada. Sokol te verá en un apartamento del barrio residencial. El 237. ¿Alguna pregunta? Creo que lo entendimos, ¿no? Acabemos de una vez. Lo dejo en tus manos. Avísense cuando tengas arraqueando. Que si acabamos todo el vídeo nomás que preguntando. Pero me gusta que te des las opciones para saber lo que... Cuanto seas, chaval. Cada vez que te veo alucino con la cantidad de joyas que llevas encima. ¿Esas mierdas de repuesto siguen funcionando? Mejor que a tu rodilla. ¿Problemas de fábrica? Sí. Y así seguirá siempre. ¿Listo para partir? Ya. Ya me dio pena, tío. Aviso. ¿Alguna misiones secundarias sin terminar? ¿Se cancelas y te vas? ¿Seguro que quieres ir ahora? Todavía no. Creo que lo vamos a dejar aquí. Pero vamos a preguntarle. ¿Te llevas igual con todos los del grupo de operaciones o te esfuerzas especialmente conmigo? Tengo un discurso, Jensen. Solo uno y lo tengo memorizado. Así que recuérdalo tú también. No estoy aquí para ser tu amigo. No soy tu colega. Ni tu socio. No me llames campeón, compañero. Y ni de coña me llames hermano. Soy tu piloto. Así de sencillo. Si quieres hablar de la misión, vale. Si quieres, cariño. Te puedes ir olvidando. Recuerda todo eso y nos llevaremos bien. Todavía tengo que hacer alguna cosa antes de marcharnos. Vale. Pues vete, arregla tus asuntos. Aquí estaré. Esperando. Vale. Intentaré subir el capítulo posiblemente mañana. Y el juego no es solo hablar. Lo puedo asegurar ahí. Y... Bastante así. Por lo menos al principio. Ya cuando suba esta parte... Veremos si hay o no. Pero parece que sí va a haber bastante. Y el sistema de... De juego es bastante... Bastante... Curioso. Difícil. Complejo. Tiene varias opciones para elegir, pero... Esta va a ser una pelea creo que bastante guapa. Porque si vamos para allí es para pelear. Ya. Pues bueno ya vale. Esto es... Empezando... La... Nueva serie de D.U.S. Que... Hasta donde hasta los comandos seguro de siempre lo mismo. Battlefield, Battlefield. Que... Que por cierto el ART no subió nada. Seguiré subiendo. Pero directo. Porque... El ART... Creo que es más curioso en directo que en vídeo. Y bueno. Dejamos esto aquí. Y... Nos vemos en otro vídeo de D.U.S. Siguiendo este... Capítulo claramente. O probando el multijugador. Ya veré que creo que voy a intentar hacer las dos cosas en un mismo vídeo. Venga ya.